¿Qué es lo que se ha hecho en el Partido Verde? Es el compromiso que tiene el Partido Verde con el medio ambiente. Desde su origen, que da origen a nuestra institución política, este tema ha traído como prioridad el entender o la obligación, el entender que solamente tenemos un planeta y tenemos la obligación de cuidarlo. Yo recuerdo, para ser muy breve, prácticamente hace 15 años, que el tema de medio ambiente a nivel nacional estaba entre los rangos de 35 y número 36 de interés a nivel nacional. Es decir, la gente estaba mucho más preocupada por los temas de salud, de seguridad, de su economía. Por supuesto que tenían ese grave, bueno, ese interés por esos temas. Y el tema de medio ambiente estaba rezagado en los números 35 y 36. Para nosotros es un gran honor poder estar en una institución política que dio origen con este entendimiento del respeto y la necesidad de respetar nuestro medio ambiente. Y hoy el tema de medio ambiente está dentro de los 15 lugares de interés nacional. Es decir, ya la gente está consciente de la obligación y la responsabilidad que tenemos para poder contribuir y mejorar nuestro medio ambiente, entendiendo que nosotros estamos aquí, si Dios quiere, por un tiempo pasajero de 100 años, o si no, pues un poquito menos.